El estado de Jalisco La ciudad de Jalisco La ciudad de Jalisco La ciudad de Jalisco La ciudad de Jalisco Estoy aquí en la encarnación de Díaz Un pueblo que está situado aquí en el estado de Jalisco Es uno de los 125 municipios que tiene el estado de Jalisco Y estoy aquí en la encarnación de Díaz Y aquí donde anda ahorita Les estoy mostrando este templo Es el santuario de la Virgen de Guadalupe Y pues como hemos visto Siempre en cada pueblo No ha de faltar Un santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe Y Como vemos todos los pueblos son Bastante hermosos Vamos a ver por dentro Vamos a ver Y así como vemos estos pueblos Son bastante tranquilos Y bastante bellísimos Un saludo a todos los que Viven aquí Hoy me tocó caminar por estos Lugares Y yendo aquí Haciendo una presentación De lo que pues son Nuestros pueblos Ya sabemos que por ejemplo Aquí en esta región Moraban los Chichimecas Y los chichimecas Y los chichimecas Claro que son Pueblos bastante extensísimos O sea Está dividido en muchos pueblos Por ejemplo aquí Se dice que eran una gran pasada Y hasta moraban Los chichimecas Los chichimecas O tecuanes Los chichiles Los chichiles Los chichiles Los chichiles Los chichiles O chichiles Y los chichiles Y los chichiles Y los chichiles Y los chichiles Eran pues lugares de estas poblaciones Ya sabemos que cada pueblo Cada población tenía su nombre Por ejemplo aquí en Encarnación de Díaz Pues se le quedó ese nombre Pero Antes de la llegada De los españoles Los chichiles Eran una población Que así se llamaba Y les decían los chichiles O tecuanes Los chichiles Eran una población Que Se les decía Chichiles Porque pues a lo mejor La población se llamaba Huachichil Los Cascanes Pues Puede entenderse que Eran De la población Cascán Cascán Y así O sea Lo mismo los Zacatecos Puede entenderse que La población Se llamaba Zacateca Zacateca O algo así Entonces Pues todo viene En esos nombres Todo viene Porque Pues cada pueblo Así se llamaba Ya entendemos Que por toda la región Por todo el país Había mucha gente Viviendo Poblaciones Por donde quiera Y por donde quiera Podemos encontrar Vestigios De Arqueología Vestigios Antiguos Donde Se demuestra Que toda la tierra Estaba Completamente Habitada Por 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 la gente O sea Por pueblos Pueblos Por donde quiera Y es que En cada pueblo Hablaban su propia lengua Nada más que Pues estas lenguas Con el tiempo Han desaparecido Desaparecieron Con Ahora sí que Con La influencia De los españoles Fueron apareciendo Y aparte de que Pues se fueron Estos pueblos Fusionando Con La Los recién llegados En la colonización Y Es bastante Interesante Pues ahora sí que Conocer Algo de lo que había En aquellos tiempos Los Pueblos Eran Como he dicho En otros videos Eran completamente Independientes Uno de otro En los principios Estaban completamente Separados Tanto que Cada Pueblo Cada población Hasta tenía Su propia lengua Como les he repetido Varias veces Por ejemplo Este Álvar Cabeza de Vaca Cuando va recorriendo Desde Florida Hasta California Que duró Siete años Atravesando El continente Él ahí Pues demuestra Cómo De pueblo A pueblo Hablaban Una Lengua Una lengua Esa que cada pueblo Era una nación Y Pues él Allí Describe Todo el ambiente Que había Entre los nativos Y Ahora sí que Eran pueblos Completamente Independientes Independientes Claro que Sí se relacionaban Pero Cada uno Tenía su propia lengua Y esto quiere decir Que lo más antiguo En los principios Pues quedaron Estos pueblos Completamente Separados Uno de otros Ya sea por las aguas O por la poca población Que Había en cada comunidad Vamos a decir que Después de la Atlántida Pues quedó Por toda la tierra Distribuida a la gente Pero de un modo Muy Minoritario Ya que Pues ahora sí que ya Después de la Atlántida Tuvieron que estar listos Para Volverse a multiplicar Por eso Hasta En el génesis De la Biblia Dice que Multiplíquense Por toda la tierra Como le dijo Dios A Abraham En el génesis Y Pues así Después del diluvio Después de Aquel Gran hundimiento Que tuvo la tierra Pues hubo Lugares Por allí Desocupados Por las aguas Y fue donde La población Que sobrevivió A la gran inundación Tuvo que Ocupar Esos picos Altos Que quedaron En En la tierra Por eso Eso de Lo que Se dice De Noé Cuando Cuando Tuvo que Hacer el arca Y Sobrevivir en ella Hasta que Las aguas Bajaran No es Una mentira Es una Figuración De lo que En realidad Pasó En aquel tiempo Porque Hagan de cuenta Que Noé Supuestamente Se embarcó En su propia Barca Que Él hizo Y Así Él Sobrevive A ese Gran diluvio Y Tuvo que Esperar Muchos días Hasta que Hubiera un lugar Que se Desocupara Del agua Y es cuando Ve Algo Por allí Desocupado Y Lo habita Se asienta En él Y allí Comienza A establecerse Y A Asentarse Y Haga Como Una manera De Vida Allí En ese lugar Y allí Es donde Eh Comienza A multiplicarse Bueno Esa es una Figuración Si es Si la historia Es Falsa O verdadera Como quiera Que sea Es una Figuración Que 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 se Tiene Y no Por nada Esa Historia Pues ha Persistido Aunque sea A la mejor Un poco Manipulada Porque Como podemos Entender Pues la gente De los Principios Muy poco Usaba la Escritura Para Dejar Legados Si la usaban Los signos Los jeroglíficos Todo eso Pero Lo que más usaban Era El Lenguaje Oral El legado Oral Ya que Por medio De cuentos Por medio De la Plática Pues iban Transmitiendo El pasado Que Habían Tenido Pero claro Que Todo ese Pasado Pues se fue Borrando Se fue Distorsionando Hasta que Definitivamente Todo quedó Casi como Meramente Mitológico Y es por eso Que Hasta hoy día Pues lo que Entendemos De todas Las historias De creación Como por ejemplo El paraíso De Adán y Eva Pues no es otra cosa Más que Una manera De Tratar de Decirnos Lo que había En los principios Pero claro Que Pues no lo Dicen así Tal cual Como era antes Sino que Pues fue lo que Pudieron Legar Hasta hoy día Porque Toda la Historia Clara Que Había en los principios Pues se fue Distorsionando Se fue Borrando Así que Pues hoy en día Solamente Nos queda Entender O tratar De escudriñar Esas escrituras Y Y así Por medio De esas escrituras Llegar A la verdad De lo que Era En aquellos tiempos Y Pues ahora Sí que El mundo Va caminando Día tras día Y Lleva su curso La humanidad También Se va desarrollando Y lleva su curso Y Pues la historia Va cambiando Y lógico Que En el mundo Pues ha habido Muchas Muchas humanidades Desde los principios O sea Desde Desde Movimiento de precesión Con movimiento de precesión Pues ha habido Muchas humanidades Se dice que Por ejemplo Los Existieron los Lemures Existieron los Boreales Existieron los Atlantes Que fueron Los pasados Y Los polares Según eso Hasta ahorita Se tienen como Cinco Humanidades Que han Han vivido En la que estamos Ahorita Supuestamente Es la raza Aria Y Eso de la raza Aria Pues se refiere Precisamente A la raza Que siempre Trata de Dominar Al mundo Una Especie Humana Que está dispuesta A buscar Siempre El dominio Del mundo Y hacerse dueña De las cosas De lo material Es muy materialista Y precisamente Todos los Razas Que ha habido En la tierra Se describen Por esa razón De ser muy Ambiciosas O sea Son Ahora sí Que cinco Humanidades Que aparecieron Y Y decidieron Comenzar A ser dueñas Del mundo A ser dueñas De todo lo que había Por ejemplo En Encarnación De Díaz Este pueblo Se formó Gracias a que Los conquistadores Los colonizadores Andaban buscando Material Precioso Y Comenzaron A A hacer minas A Fundar minas Y por eso Es que Gracias a esa Fundación De las minas Es Es que Estos pueblos Existen Por ejemplo Aquí Encarnación De Díaz Esta es Una Aquí es El templo De La Sagrada Familia En Encarnación De Díaz Todos los Templos Son Bastante Bonitos Y es que Vale la pena Exponer Esto Ver la belleza Con la que Están Hechos Estos Bellos Monumentos Vamos a ver Por dentro Por dentro De él Todas lo Escumen Te Estos Isto Amén. 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 encarnación de días y de días pues se dice que los primeros pobladores aquí fueron los días los familiares de porfirio días y aquí fue donde llegaron primeramente ya luego después se fueron a oaxaca y allá fue donde nació con porfirio días y precisamente lo de días es que es en honor al padre y al hijo o sea el padre de porfirio días y al hijo porfirio días y hoy día estos pueblos sean verdaderamente embellecidos porque por donde quiera que camina uno es bastante agradable lo que uno ve la gente disfruta más de lo que es la urbanización ya yo me acuerdo que en aquellos años por decir de 1975 de 1982 o del 88 pues estos pueblos eran completamente así muy lóbregos muy sin adoquines o a veces con puros empedraditos en nada más en las calles céntricas lo que hoy pues está completamente pavimentado ya todo ya todo está más modernizado y pues es lo que precisamente hace ver a los pueblos algo bellos o muy bonitos más que nada no algo sino muy bonitos y es lo que nos atrae de esto de andar aquí conociendo a estos bellos pueblos donde pues la gente vive completamente feliz vive completamente tranquila tranquila porque pues aquí no es como en las grandes ciudades que el bullicio es bastante exaltivo ya que por donde quiera el ruido hay carros a toda velocidad y el bullicio es más rápido y todo todo va haciéndose muy complicado en una gran ciudad y aquí la gente pues si vive completamente tranquilísima tranquilísima y de hecho hasta con todavía con más esperanzas de la fe de la religión porque pues es la religión algo que puede llenar los sentimientos vacíos cualquier religión ya vemos que pues las religiones han sido siempre un botín para muchos dirigentes de ellas de ellas un botín donde se valen de los filigreses para estarles sacando provecho o sea son personas que solamente piensan en estarse enriqueciendo a costa de los demás pero ya sabemos que pues otras personas no son así otras personas verdaderamente llevan a cabo su religión con mucha honestidad y pues ahora sí que ya mucha gente dice no pues o como decían por ahí en el evangelio no miren vuestros pecados sino la fe de la iglesia y es que ya 20 muchos siempre andamos fijándonos en los defectos de la demás gente y a veces es lo que luego nos anda alejando de de las creencias porque siempre decimos nada pues mira cómo son mira el padrecito como es un desgraciado mira que anda ya con bueno ya sabemos lo que lo que hacen muchos verdad lo que han hecho muchos esto ya es por todo el mundo conocido pero pues ahora sí que mucha gente dice bueno pues ahora sí que ya no me importa lo que el sacerdote haga lo que haga el pastor lo que haga el el dirigente de mi iglesia cualquier sistema religioso que al que pertenezca sino que pues simplemente se viene y a lo que le interesa nada más es practicar su fe y sin importarle sin andarse fijando en los defectos del sacerdote del pastor o del tata o del gurú o del quien sea porque pues ya sabemos y lo estamos viendo como son muchos muchos personas personajes que estaba bastante conocido ya ven que por ejemplo el otro día salió el dalai lama besándose de a lengüita con un niño y pues esto se nos hizo bastante asqueroso a muchos porque pues no creemos que eso es algo muy bajo muy bajo esta es la parroquia de aquí de de aquí de encarnación de días es la parroquia y pues también vamos a ver a ver que como vemos están bastante bellísimos estos estos templos y vamos a ver la belleza con la belleza con la que cuenta porque cada templo tiene lo suyo vamos a apreciar estas bellezas arquitectónicas que se nos da para que todos la gocemos vamos a ver muchas gracias Amén. 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 en camino y para el conocimiento de muchos que no nomás guanajuato tiene momias sino que aquí en encarnación de días en jalisco también hay momias entonces vamos ahorita en camino a ese lugar que es famoso aquí en encarnación de días y aquí estoy en el frente del museo de los cristeros atrás de donde está la parroquia este es el museo de los cristeros y esto no es otra cosa sino un legado de ideas que vienen a formar parte de un movimiento cristero que estaba defendiendo precisamente a su religión católica cosa que pues una religión no puede ser destruida así nada más como lo quisieron hacer portar colías calles este es el museo cristero como vemos ya había esta música ahí está un disco fotografías de la época declaraciones y cortes de periódico viva cristo rey viva santa maría virgen de guadalupe regimiento valparaíso brigada quintanar guardia nacional que no se vea Lo que se puede ver aquí en el Museo Cristero Cosas antiguas Armas Armas Fotografía de la época Lo que era antes Encarnación de Díaz Las máquinas de escribir de la época Artículos de El momento Esto es El museo de aquí De Encarnación de Díaz Las máquinas de Díaz Las máquinas de Díaz Y claro que todas estas fotografías Representan La resistencia A que la religión Fuera Quitada Veamos como hasta los mismos nativos Ya cristianizados Estaban Negándose A que se quitara La religión Porque eso era lo que creían Que les iban a quitar la religión Pero la religión Jamás puede ser quitada De ningún pueblo El problema fue que Los que Manijaban la religión Eran quienes Ahora sí que engañaban al pueblo Ese más bien era el motivo Lo tenían engañado Y pues el gobierno Trataba de Regularizar Los sentimientos De que unos sentimientos No se comieran a los otros Y la religión En muchos Estaba sirviendo para eso Y vamos Derechito al panteón A ver las momias Eso que Pues aquí también En Encarnación de Díaz Existe No nada más En Guanajuato Y así es Vemos En cada pueblo Bastantes maravillas Unas y de otras Y por ejemplo Aquí en Encarnación Pues está este Museo de las momias Y vamos a ver Dónde se encuentran Y aquí vamos Caminando por lo que Es el panteón Y aquí vamos Caminando por lo que Es el panteón Yo acá está El filadero de la calle Como Arrimando Mientras Antes Y si Deberas Siente la marca Vamos Vamos En camino A las momias Y vamos En camino Para allá A ver Qué maravillas Tienen nuestras momias De aquí De Encarnación De Díaz Y este es el museo De las momias Vamos a entrar Y vamos a ver Qué es lo que hay Aquí en el museo De las momias Sarcófago De hecho Pues sí Hay aquí huesos Hay fósiles Y hay hasta Vasijas Arqueológicas Que se han encontrado Precisamente aquí Esto lo podemos encontrar En muchas partes Por ejemplo Aquí están las momias Y aquí están las momias Muchos piensan que nada más en Guanajuato Puede haber momias Pero no Aquí las tenemos presentes En Internación de Díaz Aquí está La fotografía De quién era Esta Esta señora Es algo bastante interesante Es algo bastante interesante Este se llamaba Lorenza Este se llamaba Lorenza Las patas Las patas de oso Mujer que en vida Se dedicó a la prostitución Dice la historia Que era muy hermosa Y envidiada Por las mujeres De los alrededores Los rumores del pueblo Decían que era amante De las prácticas De hechicería Murió en manos De su amante Quien luego De arrancarle la vida Cortó sus Partes nobles Y le enterró Una estaca En sus genitales A pesar de los años Su ropa Se conservó Se conserva Aún en muy buen estado Para que vean que Cómo ha habido Gente tan malvada Que piensan Que por ser prostitutas No deben tener compasión Y desgraciadamente Quienes Las juzgan Son más malvados Que ellas Por ejemplo este Vemos Dice Se llama La envenenada Es el cuerpo De una mujer Que murió Ingiriendo veneno Para ratas Los especialistas Expresan Que esto Se deduce Por la colocación De las manos Apretando El abdomen La lengua Se le contrae Y la piel Se oscurece Más de lo normal La ropa Que porta Es la misma Con la que recibió Sepultura De hecho Aquí hasta tienen La historia De cada momia Ahí tienen Todos tienen su historia Por ejemplo Vamos a decir Por ejemplo esta Dice Señora Macaria Delgado Hasta el nombre tienen Originaria de la comunidad De El Salvador Perteneciente A Encarnación De Díaz Falleció A los 70 años De edad En el año De 1974 En vida Se dedicaba A las actividades Del hogar Y a la fabricación De manteles Deshilados Así como A la producción De dulces De cacahuate Doña Macaria Tuvo dos hijos De los que ya No sobrevive Ninguno Sus cuerpos Fueron identificados Fueron identificados Por los familiares Redicados En los Estados Unidos Esa es Doña Macaria Delgado Es interesante Por ejemplo Aquí está este otro El Satanás Así le apodaban Seguramente Este joven De aproximadamente 25 años de edad Murió en la década De los 80's En vida Se dedicó A hacer favores A los pobladores Por lo cual Recibía algunas gratificaciones Muy atropellado Frente a la parroquia De Nuestra Señora De Encarnación Y es uno De los cuerpos Más recientes Y mejor conservados En él Se aprecia Perfectamente La textura De su pelo Rasgos faciales Bigote Y pestañas La sabana Que La sabana Que lo envuelve Fue la Original Con la que Fue enterrado Ahí está Así le apodaban El Satanás Vaya De hecho Está más interesante Aquí todo Que en las momias De Guanajuato Están todos Muy enteritos ¿Sí? Por ejemplo Esta es la que Pasé hace ratito Tiene esta su foto Aquí dice Nació el 25 de mayo De 1903 Vivió en la calle Ánimas Número 5 En la colonia Barrio Alto Se casó Con el señor Luis Pérez Vázquez Dedicada al campo Se dedicaba Al hogar Ella se dedicaba Al hogar Tuvo Siete hijos Cuatro hombres Y tres mujeres Murió a causa Del hígado En el año De 1988 Y lo donaron Los hijos Y nietos Al museo De Las ánimas De Aquí De encarnación Es interesante Todo esto Bueno Vamos acá A esta otra sala A ver Qué vemos La virgen De la luz Si Un cuadro Pintado Esto es lo que podemos Ver aquí Por ejemplo Aquí está El cadáver Del señor Prescritero Pablo García Fusilado En Castro Jalisco El 23 De Diciembre De 1927 Aquí están Las momias Bien enteritas Este era De Esta es La momia Más antigua Del museo De las ánimas Su parecido Con la creación Del Grabado De José Guadalupe Posada La catrina Es importante Pero lo más Significativo Es que Nos permite Ver El estilo De vestimenta Acostumbrado Hace más De 100 años En este municipio Consistente En falda A cuadros Con fondo De manta Y medias De O potillo Otro Esto que era Señora de los años 60's En perfecto estado De conservación Tanto su pelo Como sus facciones Y ropa Se pueden apreciar A detalle Y es que A diferencia De otros museos Las momias De este Municipio Misteriosamente Se conservan En la gran mayoría De los casos Con su Vestimenta original Vestimenta original Es increíble Es increíble Todo esto El viejito Del costal O sea Me imagino Que ha de haber sido Algún Invigente Que andaba Por las calles Por ahí Don Rosario Fue una persona Que padecía De sus facultades Mentales Y se ganaba La vida Como Ropadejero Por lo que Siempre Andaba Con un costal Sobre su Espalda De allí Se desprende La frase Popular En la región De Si te portas Mal Te va a llevar El viejo Del costal Con la que Se amenazaba A los niños Para calmar Sus inquietudes También Era conocido Como Y su imagen Seguía siendo Utilizada Para disciplinar A los niños Diciéndole Si no te Si no Me obedeces Te va A llevar Chayo el loco Derivando Con el tiempo El loco Fue atropellado En las aguas Fueras De la ciudad En su cabeza Aún se puede ver El desprendimiento De su cuerpo Cabelludo A causa Del accidente O si Ahí se ve Chayo el loco Así le decían Es increíble Todo esto Nuestra Katrina Que tanto Adoramos Es interesantísimo Estos están Completamente Enteguitos Este museo Pues es En realidad Poco Difundido Poco conocido Porque Pues parece ser Que No mucho Se le da Publicidad Cosas antiguas Y aquí Tenemos más Es increíble Todo lo que Vemos aquí Deben pensarnos Que nada más En Guanajuato Había esto Pero no Así está este museo Y así es Lo que está aquí En Encarnación de Díaz Que puede uno Visitar Varias cosas Y ya salimos De las momias Y bueno Para recordar Un poco de historia Por ejemplo Aquí dice Que los Sedazos Si A lo mejor No se imagina Alguien Que es eso Pero es que Los sedazos Se le llama Así A donde Se estableció El primer contingente De De Colonizadores Aquí Que venían Precisamente A trabajar A las minas Cuando Establecieron Las minas Y este contingente Pues ahí Se estableció Y de allí Porque Pues había Un manantial Precisamente Un grande Manantial Como Estaba ese Manantial Ahí Dieron la oportunidad De quedarse Y a vivir Aquí a vivir Y por eso Es una Causa De la fundación De aquí Del pueblo De Encarnación De Díaz Hay Cosas muy interesantes Aquí en este pueblo Muy bonito Simplemente El panteón Es algo Bastante elegante Como lo vemos Es un panteón Cualquiera Como Todos los que vemos En los demás pueblos Por este lado Vemos esta ala De panteón Y allá está Todo Muy bonito Y este Llega hasta el otro lado Y en medio Está El templo A donde se ofrecen Las misas Esta es una pequeña Capilla Donde se Dan las misas Y aquí podemos ver El templecito Todos los amigos Entre los otros Y cualquier lugar Del mundo Trabajan para dar a conocer La palabra de Dios Y el evangelio de Jesús Oremos Con todas las personas De buena comunidad Que no han conocido La alegría Esto es todo El panteón Todo es Puro panteón Es un Algo bastante Diferente A lo que Estamos acostumbrados A ver Por los encarcelados Los débiles Y excluidos Y por los que sufren Persecución Oremos Escúchame Por nosotros Y por todos Los viviendos De la taparocía Oremos Escúchame Por nosotros Y por todos Por nosotros Por los que se dedican A los valores Del capo Para que siempre Se mantenga firmes En su trabajo Y nos queremos En su casa Todos Estudios Escúchame Escúchame